A través de una denuncia pública, esto es, utilizando redes sociales, se pudo conocer que el pasado domingo muchas personas utilizaron el cantero central de la autopista Rosario Córdoba como un sitio de recreación. Y esto, claro, motivó la respuesta, también a través de las redes sociales, en este caso de Twitter, de las autoridades de la autopista Rosario Santa Fe, perdón, no Córdoba, Rosario Santa Fe, Brigadier General Estanislao López. Aclaran que las áreas de descanso que están ubicados en los kilómetros 5, 58 y 145 del corredor están diseñadas exclusivamente para ser utilizadas ante un desperfecto mecánico o también si hay que hacer una maniobra de cambio de dirección, es decir, bueno, nos equivocamos, tenemos que pegar la vuelta, en esas áreas de descanso podemos girar y allí podemos retomar otra vez el tránsito. Han tenido que salir a hacer esta aclaración porque el domingo, como se puede ver allí en esa especie de círculo que hay en el medio entre ambos carriles, había muchos autos, muchas personas con reposeras, con el mate, con alguna que otra pelota, algún juego. Y estas son imágenes que también fueron posteadas en las redes sociales de distintos usuarios mostrando la cantidad de gente que utiliza ese sector de descanso de la autopista como paseo. Mira, hasta un camión estacionado había. Claro, muchos dicen también que estas personas, ante la prohibición de reunirse en espacios públicos en tantas comunidades de la zona, optan por irse ahí a ese lugar en donde nadie los controla, nadie los vigila, nadie les va a ir a decir tienen que salir. Pero esto, como decía, motivó también que desde la autopista 01 emitieran un breve comunicado que lo hicieron circular a través de Twitter, resaltando que ese espacio no está permitido para eso, que allí veíamos, no pueden las personas hacer eso en el lugar, utilizarlo como descanso, irse con la reposera, el mate, algo para comer y pasar la tarde en el lugar. Es un espacio que está allí para cualquier inconveniente mecánico, cualquier inconveniente de tránsito que haga que un vehículo tenga que detenerse o para retomar la circulación si es que deben cambiar el sentido en el cual iban circulando. Es muy imprudente esto. Puede ser, qué sé yo, a lo mejor tentador ir a ponerse ahí bajo una planta en una tarde linda de domingo, pero no es el lugar. Es muy peligroso ante una maniobra brusca, ante un incidente, ante un siniestro de tránsito. Toda esa gente allí en el lugar se puede realmente desatar una tragedia aún mayor. Y esto, como decíamos, motivó que desde la autopista Rosario Santa Fe se haga la aclaración a través de sus redes sociales.